¿Qué más gente? ¿Cómo van? Bienvenidos a este nuevo video. Vamos a continuar trabajando con Karate. Este es el tercer video del curso de automatización de pruebas API con Karate. Ya anteriormente habíamos creado el proyecto y habíamos creado nuestro primer script que usaba el método get. Ahora vamos a crear otro escenario donde vamos a usar el método post. Entonces busquemos aquí en la lista cuál usa el método post y podemos ver que el create lo hace. Entonces lo mismo es la misma dinámica. Tenemos aquí el path y tenemos el código de respuesta y tenemos un request que tenemos que enviar. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a venir acá a nuestro feature. Todo se va a manejar en el feature. ¿Listo? Se va a escribir escenario. Create a user. ¿Listo? Entonces lo mismo le decimos given. Especificamos el path. ¿Cierto? Busquemos el path de esto. Dice que es API users. Lo copio acá. Me lo traigo para acá. Lo pongo entre comillas. ¿Sí? Listo. Ya tengo a dónde voy a apuntar. Ahora bien. Yo necesito, en este caso, cambio un poco la cosa y es que yo necesito enviar un body. ¿Sí? Necesito enviar un archivo. No un archivo, pero sí un objeto JSON como el que veo acá. ¿Listo? Entonces me va a copiar el objetivo como tal. Tal cual como está ahí. Voy a venir acá. Y acá justo debajo de escenario voy a escribir lo mismo. Asterisco. Y con la palabra def yo voy a definir una variable. ¿Listo? Entonces voy a ponerle un nombre a esa variable. Create user request. Y le voy a decir que esa variable va a ser igual a lo siguiente. Entonces va a poner triple, comillas dobles, doy un espacio y fíjense que él me crea otras comillas dobles y dentro de esas comillas dobles, que son tres, voy a pegar todo el objetivo JSON. ¿Listo? Acá simplemente voy a seleccionar, va a dar un par de tabs como para moverlo un poquito más para acá, e intentarlo. Y listo. Ahí yo creo una variable llamada create-user-request. ¿Listo? ¿Cómo puede usar esa variable? Entonces le digo en, le digo con la palabra clave request y le digo que va en el request, envíe create-user-request. Entonces estamos haciendo referencia a esta variable que definimos acá, que contiene nuestro objeto JSON. ¿Listo? Y en el when podemos usar method. ¿Y cuál método vamos a usar? En este caso, pues post. Entonces post va ahí con, en minúscula, todo. ¿Listo? Y then, ya es la validación, esperamos que sea un 201. Entonces le decimos, then, status 201. ¿Listo? Y ahora vamos, una vez ya terminamos de escribir el test, vamos a ejecutar los escenarios. Entonces decimos, envíen, clean, test. Y ahora deberíamos ver que dos test son ejecutados. Y listo. Creo que acá se me olvidó, cambiar, creo que ese es un 200, por eso falló un test. Voy a hablarlo como estaba, 200. Y listo. Y vamos a abrir nuevamente el reporte. Aquí ya podemos ver que dice users, one pass, one fail, y dos escenarios. Y aquí podemos ver el create user. Tenemos acá nuestro body y aquí en el when method post podemos ver que efectivamente se envió este request, obtuvo esta respuesta y podemos ver acá que existe una fecha, perdón, existe pues los campos Morpheus, Job Leader, una ID y una fecha de creación. ¿Listo? Entonces, con eso ya creamos un test que hace uso del método post. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer ahora? Aquí simplemente estamos haciendo una aserción del código de respuesta, pero si notaron en la respuesta vienen algunos datos. y digamos que nosotros queremos validar, por ejemplo, que el valor del campo nombre que enviamos pues también coincide con el valor que tenemos en la respuesta y lo mismo con el valor del campo Job. ¿Sí? Son ambos devueltos. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer este tipo de aserciones o de validaciones? Vengo acá a mi a mi a mi feature y voy a hacer lo siguiente. Voy a crear una variable con la acuérdense con la palabra dev y voy a ponerle expected name. ¿Listo? ¿Cuál va a ser el expected name de lo que yo envié? Pues voy a agarrar acá esta variable que creé y le voy a hacer punto name. En este caso, pues lo que yo esperaría es que el valor sea Morpheus. ¿Listo? Voy a crear otra variable y le voy a poner expected job y voy a copiar esta línea de acá y le voy a decir que saque job. Normalmente, para que lo tengan en cuenta, en los archivos o en los objetos JSON, yo accedo a las propiedades a través de punto. Entonces, lo que sea, punto, el nombre del campo y por eso lo hacemos así. ¿Listo? Ahora bien, yo como hago la validación ahora. Simplemente aquí meto un and y voy a decir, puse la palabra match. ¿Listo? Y de la respuesta con la palabra clave response punto name recuerden que se llama igual el campo name en la respuesta voy a decir que ese valor sea igual a que aspected name ¿Listo? Y voy a meter otro and acá y le voy a decir que job sea igual a aspected job ¿Listo? Entonces, con eso estoy haciendo la aserción de que los datos que yo envié coinciden con los datos que yo obtengo en la respuesta. Y vamos a volver a ejecutar estos test y vemos que fue satisfactorio. Vamos a ver cómo lucen las aserciones acá. Fíjense que dice que se hace match. Lo mismo, me gusta hacer fallar los test aquí en aspected name en vez de ponerle se va a decir que sea igual a pepito o a pepite. ¿Listo? Y volvamos a ejecutar. Listo. Ahí falló nuestro test. Vamos a venir acá al reporte. Ya vemos acá esto rojo y fíjense que ya aparece esto y ya también es clicable esta fila y podemos ver que dice que pepito que no coincide morfeos y obtuvimos pepite. ¿Listo? Entonces así de sencillo es crear una petición post y crear un usuario usando karate. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.